La venganza en caer en tentación. Damián, despierta y enfrenta los reclamos del marido de la colonia, el ofendido Santiago. ¡Corré video! Nada más estoy esperando el momento que se me despierte, que esté bien. Me voy a hacer pedazos. Pide, por favor, no me hagas así, Santiago. No, no, no voy a hacer pedazos. Ese tipo no está hecho, no, Raquel. A ti te interesa deslindarte de toda responsabilidad y a mi Lola me dio datos muy específicos sobre tu socio Miguel Villegas y sobre la muerte de Patricia Vargas. De hecho, la mamá de esa chica está buscando a Lola porque quiere que atestigüe. Está exigiendo justicia y nosotros se la podemos dar. Vaya, Florencia, por favor. Que Lola se estaba acostando con Damián. Aquí Lola tiene que explicar por qué se está metiendo con tu esposo. Papá, ¿qué dijiste, mía? Tienes la misma culpa que tengo aunque te cueste admitir que sientes como siento la almohada no suele mentir que te cueste admitir que no te cueste admitir